Miren esto que tenemos aquí Es ¿Qué es lo que va a quemar, Primo? Disculpe. Una ristra. Una ristra. Ay, caramba, tengo que hacerme. Vamos a hacernos un poquito para acá, amigos. Porque es una ristra y es peligrosita la explosión. Vamos a ver. Vamos a ver, ahí va. Ay, Dios mío. Fíjate nomás, dale. Ahí está. Gracias. Gracias, maestro cohetero. Ahí va el cohete. Salve. Sí, le tiene. Gracias. Saludos desde aquí, amigos, desde Patamban. Estos fueron una pequeña ristrita. Estamos en la fiesta de los panaderos. Saludos desde aquí. Ya lo saben, estamos ahí en el Cotidiano 399 en el YouTube y Nano Cotidiano en el Face. Fiesta de los panaderos. Aquí en Meritito Patama, municipio de Tangací, claro, diarista. Saludos para todos ustedes, queridos amigos. Ya lo saben, gracias a ustedes. Este canal crece. Comparto nuestra cultura, nuestras tradiciones. De tal manera que de esa manera contribuyen visualizando los videos para seguirles compartiendo estos materiales. Muchísimas gracias, amigos, a todos ustedes. Y suscríbanse a mi canal de Cotidiano 399 en el YouTube y dedos un me gusta allí en el Nano Cotidiano en el Face. Saludos para todos. Estamos en Patamban. ¡Gracias! ¡Gracias!